Pero que cojones, han puesto una barricada aquí, que estupide Que mala suerte, justo cuando se me llena el inventario me encuentro una de estas cosas Un sótano con una supuesta, ¿cómo es que se llama esta cosa? Caja fuerte Caja fuerte Eso bien Ay wey, siempre me pasa Se me llena el inventario, uy, spawneé una caja fuerte ¿Estás probando que no debes leer si dejas tus cosas, tirarlas o agarras uno a ver? Vale, ¿para qué ocupas el latón? El latón para hacerle balas, de pistola Dale, entonces, el latón chicos Se consigue el trofeo de latón Le pones triángulo para arriba y le pones despedazar y le sale el latón Así se consigue el latón Vale, me voy a regresar A la casa porque el inventario está que me peta Latón Así dicen los chinos a las ratas Latón ¿Ratón? ¿Latón? Ajá, qué chiste más malo, tío Ah, sí me hizo gracia Y locoria no la había agarrado Yo me quedo así, latón, latón, ¿por qué latón? Así yo le dije No, tú dijiste, ah, ¿en serio? Sí, yo me buqué a su latón, ¿es en serio? Ay, ay, qué estupidez Me buqué, me buqué, me buqué No, 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 qué estupidez ¿A dónde? Me buqué en, en las... Afuera, en los pinchos Estaba subiendo las escaleras y me buqué Me caigo adentro The fuck Sí me ha pasado, a mí me ha pasado lo mismo Wow Vale, ah, me la voy a jugar un poquito, chicos Me la voy a jugar un poquito Son las 7, a las 10 comienza la aleada Voy a lutear O por lo menos marcar en la casa que me quede Porque fui tan pendejo que me salí ahí Y ahora tengo que buscar la casa que... Que tiene el... La... Esa cosa, la caja fuerte que se me olvida siempre el nombre ¿Seguro que llega? Yo creo que... Sí o no Vamos a ver No, 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 no te llevas nada Más llevas el por nada La procesa para material No, estamos dando un poquito de actividad al canal De un salseo Vamos a ver cómo nos va Ah, lo que descubrimos hace rato, chicos Es que, qué pasa cuando tienes mantenido presionado cuadrado Longoria, ¿tú sabías eso? Sí, pero yo pensaba que ustedes ya sabían No, recién descubrimos eso Ahora en la tarde me di cuenta Sí Yo le digo... Dijiste que va a enseñar cómo mata a un animal ¿Quieres que enseñe cómo mata a un animal? Bueno, quería ver cómo se veía Dale, dale Sí, yo más adelante mata animales Pero yo corto las partes Pero bueno, si quieres la deja entera Cómo se va a tomar un animal Ya me diste una idea 19 es mucho para mí Vale, creo que es esta casa Voy a marcarla rapidísimo Porque me comen los zombies Nada más o menos Porque ven los osos Los osos no Va a venir la segunda oleada Y ahí sí que... Voy a ver en San Google Cómo se ven los perros zombies Ay, sí que pillo Sabes que la primera vez que yo vi un perro Pensé que era una moto Porque se ven así como que Algo así Y yo como que What the fuck? ¿Una moto? Está prendida Sí, qué pillo Yo digo... Los perros en la noche Tienen los ojos amarillos Lul Parecen que son focos Vale, nueve de la noche casi Estoy cazando un venado A tomar por culo No pregunte qué es esto Nada más va a llegar Nada más vaya Salta aquí Y ahí A tomar por culo el venado Me regreso Vale, sí, sí Tienes razón Llevan a ser las 22 Faltan 30 segundos Equipémonos chicos Con analgésicos Vendajes No sé, no sé Para que se laguea Y nos puede tomar todo Voy a comer un poquito de De comida Para no estar muy muriendo Como la otra vez Que me pasó eso Entrenar, entrenar Entrenar 60 días Vale, vale Oleados chicos Día 14 Noche 10 de la noche Vamos a ver qué sucede Imagínate que hay una actualización En el 7-2-2-2-2-1 Ponga un oso zombie Ok, no Yo por sí Los osos tienen sangre así en la boca Yo creo que es un zombie Vale Se lo escucha al fondo Se sigue gritando Yo creo que Si ya estaba La actualizan Todo se guarda Ay no Se guarda la Vienen por el frente Se están muriendo Yo voy a pegar a la perrilla No, pero destruyen Destruyen bien rápido Toma Tranquilo que me la juego ¿Cómo lo destruyen? Un perro Es bien difícil matar a los zombies Toma Como dice Buck Toma Ay wey, tenemos a Spiderman Madre mía Madre mía Oye, vengase para acá ahora Para que caigan a los hinchos de aquí O sea, se vayan brincando Willyrex, Spiderman Willyrex Prepara ese gato feo No es como No, ya no sobrevivimos Bueno, ahí viene un perro Ahí viene un perro Pero se coge los pinchos ahí Se los come toditos Es que el Spiderman vuela Toma Ah, se murió Se murió Willyrex Y voló Ahorita pilla este Ahorita pilla este Toma Ahí está Lo matamos No Toma Toma coño Toma, no me destruyas las cosas Que a ti no te cuesta Tal alma era de los cojones Toma ya Toma, me mata No, no Ey Wey, ¿por qué? Toma Son viajerosos Te voy a vengar Si es que le das la gana de golpear Te voy a vengar Una flechita Minecraftiana Lo matamos Retira Plan B, plan B Perro homosexual Ahí pilló el perro homosexual Tiene un cuchillo Hay bastante No es como la otra Oye, sí Hay que culetearlo Para qué Ah, pilla el cuchillo Toma los huesos Los huesos Hay un zombie dentro de la casa Madre mía Que va por los Putos zombies Ah, que luchero, que luchero Vamos Por esa segunda forja Agua Ah, sí, sí ¿Quién puede hacer? ¿Me haces uno? Toma Es nivel 3 Porque las armas Yo no las tengo Ahí está Me encanta mi arma Porque los mate como de dos golpes ¿Qué armas está usando usted? Una que cree Un palo con clavos Zombies Ahí dentro Una abeja Una abeja, chicos Hay que hacer la puerta No, tío Hay que combatir Oh, me estoy desangrando Ah, estoy infectado Hostia puta Estoy infectado Necesito antibióticos 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 Willyrex Mátalo Mátalo, mátalo Mátalo No, estoy muerto Te voy a ayudar Voy a sacar la pistola Mierda Me siento como en The Walking Dead ¿Sabes? Toma Ya pillo, ya pillo Hay como dos más, tres más por ahí No, que dos, tres Como mil Destruyeron casi todos los pinchos, chicos Hay que crearlos de nuevo Coño de la madre Batalla épica Estoy muerto Uy, la avispa La avispa hay que darle con una pistola Ahora luchando Ahí está Ya pillo la avispa Ya pillo Gracias ¿Qué estará pasando? Pony, pon transmisión porque no tengo nada que hacer Dale, espérame un momento Lo pone cuando ya pasa la... La borda Vamos, lo está grabando Lo estoy grabando Están mirando como vamos grabando Headshot Vale Falta un arrastrado Sí, ya se acabó la bola Suave, sorry Hay bastante loot Vale Ahora hay que lootear Y bueno Este ha sido el día 14, chicos Noche del día 14 Segundo día Más rápida Más poderosa Y más... Más rápida, no Más lenta Más larga Que la... Que la primera olía Hostia puta Es que ya se me olvida cómo hablar, chicos Necesito regresar al pre-kinder Hay que reconstruir toda esta cosa Pero si funcionó, oye Las... Los refuerzos mataron casi a todos Esto Esto que ha llegado aquí Muy misterioso Ya saben que Ahorita te hago un poquito de tu mierda Todo esto Pero es que los golfing Son así Random Esto si es random Así random No sabes cuándo El punto se viene Yo le doy un paquete Y vamos a ver qué es La tijerita Ahí estoy Con suya tijerita